La música es emoción La música es como no sé qué Que hace vibrar, que mueve los pies La música es un tonel de motor Que mueve tu cuerpo como una explosión La música, la música Toda mi gente se lanza a la pista conmigo a bailar La música, la música De la misa que se mezcla el baile con un fuego de cantar La música es mucho más que un matrimonio de notas Música, felicidad, un puente que nunca se agota La música es el amor de un innovador de ilusión El color de la canción que se acumula en el alma La música es como no sé qué Que hace vibrar, que mueve los pies La música es un tonel de motor Que mueve tu cuerpo como una explosión La música, la música Toda mi gente se lanza a la pista conmigo a bailar La música, la música Toda mi gente se mezcla el baile con un fuego de cantar Música, felicidad, un poco de cantar Baila, baila, baila Baila conmigo Baila, baila Baila mi gente Baila, baila Con mis fregones Baila, baila Este ritmo cante este Baila, baila Vive la música Baila, baila Y muévete al compás Baila, baila Que nunca morirá La música Música, baila Baila, baila 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 conmigo Baila, baila 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 mi gente Baila, baila Con mis fregones Baila, baila Este ritmo cante este Baila, baila Vive la música Baila Y muévete al compás Baila, baila Que nunca morirá La música Baila, baila